Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí preparados en la cocina para transmitir en directo con Elena Sánchez, que no, no es familia mía, no es mi prima, ni mi hermana, ni muchísimo menos. Algunos de que ya se lo estaba preguntando, bueno, algún parentesco tendremos que tener de los Sánchez de toda la vida, ¿no? Y os vamos a preparar una receta de un escabeche, que ya nos tendrá que contar ella por qué ha escogido este escabeche. ¿Qué tal Chisco ahí, ahí al pie del cañón? ¡Pedron Basip, hombre! Un abrazo, un saludo para La Rioja. ¡Ay, Raquel! Un besito. Aquí estamos ya, tenemos todo preparado, quizá toda la cocina preparada, todos los ingredientes que me ha pedido Elena para empezar a cocinar. Vamos a buscarla, a ver si la tenemos. Bueno, vamos a ver si entra Elena por ahí. Ahí está, le saludamos a Elena. Vamos a ver si te invito yo. Aquí estás. Ah, ya dimos. Ya le hemos mandado la invitación y enseguida ya tiene que estar por ahí conectándose. Elena. Espérate que no había, que tengo que regular la luz. Ahí, 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 muy bien. ¿Ahí se ve bien? Ahí mejor, porque no te dan brillos. Ahí se te ve mucho mejor, porque no te dan brillos. Oye, por favor. ¿No te has comprado un set librería de estos que se ponen? A todo el mundo sale con una librería detrás. Yo huyo de los tópicos. Esto de, venga, pongo libros de tópicos. Bueno, y además yo soy una persona optimista y bastante alegre. Es lo que nos hace falta ahora. Mucho optimismo y buenos deseos y buena vibra, ¿no? Total, total. Como dices por ahí. Voy a bajar el audio porque otros días tengo problemas de que se me oye muy alto o algo. Pues ya está ahí. Tienes la mesa preparada y todo. Tengo la mesa preparada. No, no, ahí tengo como, esos son unos membrillos que me encantan para decorar. Lo que pasa que ya están un poco pochetes, pero siempre los como decorando. El membrillo aguanta mucho, pero ya está muy... No, ya, ya, ya ha pasado. Muy lejos de la temporada. Pero bueno, de momento, mientras está un poquito amarillito todavía, pues lo conservo. Muy bien. Que, a ver, nos has mandado a hacer un escabeche, yo creo que, bueno, un poco por tus orígenes, ¿no? Desde tierra de escabeches, ¿no? Ahí... Tierra de caza o... Sí, es verdad, pero yo sobre todo es porque es una receta que aprendí de mi cuñada, que es muy buena cocinera, de mi cuñada Toni, y también he pensado en estos días algo que fuera, o sea, que dure bastante tiempo, porque el escabeche lo puedes tener ahí en la nevera, te dura una semanita tranquilamente. Digo, algo que sea un producto que no sea caro, como el pavo, que es un producto que se puede acceder a él con facilidad. Y bueno, a mí es que me gusta especialmente esta receta, pero no es una receta típica de mi pueblo. A lo mejor te tenía que haber dicho lo que nosotros llamamos patatas al calderillo, que eso sí que es típico, típico de mi pueblo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo va eso? ¿Que es un guiso de patatas? Es un guiso de patata, sí. ¿Con cordero o con carne o algo? No, 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 no. Es básicamente patata y verduras, pero está buenísimo. Y de hecho, en las fiestas del pueblo, lo típico, a mediados de agosto, es hacer el calderillo de patatas a las tantas de la madrugada, pues a la hora de la madrugada, en los cerritos, en sitios estratégicos del pueblo, ves a grupos de amigos, pero desde gente joven a gente mayor, organizando la leña y haciendo los calderillos de patatas. Mira, no lo había pensado, pero hubiese sido una buena. Oye, oye, si esto dura mucho, nos dará para repetir, ya verás. Mi padre es muy bueno haciendo calderillos de patatas. Qué bien. Oye, pues venga, yo tengo aquí los ingredientes, tú me tienes que poner manos a la obra, que es lo primero que quieres que hagamos. Pues lo primero es limpiar las pechugas. Venga, me dijiste, yo le he pedido al carnicero. Los solomillos. Los solomillos, sí, dos solomillos, ¿no? Sí, genial. Estupendo. Y aquí, ¿cómo quieres que los limpiemos? ¿Qué quieres? ¿Que le quitemos esta satelita? Sí, quitarle un poquito eso. Realmente hay poco que limpiar normalmente. Muy bien. Estupendo. Yo si te parece, como es la hora del aperitivo, me voy a poner un vino. Ya te he visto ahí. Te he visto de reojo que tenías ahí una botellita de vino. Mira, mira. ¡Hombre! Joder, que es uno de mis preferidos. Joder, que bien. Oye, pues le quito esta telita con el cuchillo. Oye, ¿qué estás haciendo ahora durante el confinamiento? ¿Sabes algo? ¿Estás grabando? ¿Estás haciendo algo? No, estoy... Está todo parado, pues como en todo el país. Y realmente en televisión lo que han hecho es priorizar, como es lógico, y quienes están trabajando a tope son los servicios informativos. Hace mucho tiempo que formé parte de los informativos, pero ahora estoy haciendo programas de cine. Sí, eso va a ser. Estoy en nuestro cine y luego Sánchez y Carbonell. Eso es, también. Un proyecto súper bonito, pero que se ha parado. Claro. Teníamos, habíamos renovado, teníamos en principio hasta el mes de junio. Y nada, se nos ha venido abajo ese proyecto. Bueno, pues a esperar recuperarnos pronto y empezar proyectos a través. Sí, o retomar ese proyecto. Bueno, la historia de nuestro cine continuará también, pero sí que es una pena que hay muchas cosas que se están quedando ahí en el aire. Pero es que ahora mismo, como lo único importante es el tema de la salud, ¿verdad? Lo demás es accesorio. Totalmente, totalmente. Es lo que prima, es lo que tenemos que cuidar, lo que toca cuidar ahora mismo. Y luego, pues bueno, ya volveremos otra vez a la normalidad. Y a ti, Jesús, ¿cómo te tiene que estar influyendo a ti todo esto? Pues fíjate, a nosotros nos pasa igual. Nosotros vivimos aquí en el restaurante porque nuestro restaurante está en la... O sea, nuestra casa está dentro de la finca del restaurante. Sí. Lo tenemos cerrado. Yo diariamente me doy paseos por el restaurante, veo a ver cómo están las cosas, las cámaras y tal. Hacemos de mantenimiento. Y bueno, pues estamos cerrados con un horizonte que no sabemos muy bien dibujar. No sabemos si a principios de verano se podrán abrir los restaurantes. No sabemos si tendremos que pasar el verano. Hay una incertidumbre. Pero por otra parte también mucha actividad de contacto entre colegas, entre cocineros, y entre organismos también para ver cómo llevamos esto adelante, ¿no? Porque es que sí... ¿Cuántas personas sois en el senador? Pues fíjate, este año nos habían dado la 13 de Asteria Michelin, nos habíamos reforzado y éramos un equipo de 30 personas. Íbamos un equipo muy grande. Y bueno, es lo que hay ahora. Lo que más nos preocupa es la incertidumbre de dibujar ese escenario que nos vamos a encontrar a la vuelta, ¿no? Tampoco es abrir, que abriésemos rápidamente. Quizás pueda ser también contraproducente, porque si no hay clientes tenemos que analizar un poco cómo va a ser ese escenario, ¿no? Y en esas estamos. En esas cosas estamos. Vamos a ver con las... Ya las tengo las pechuras limpias. Salpimentamos, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Venga. Esa de molinillo ahí, pim, pim, pim. Sí, tengo aquí un molinillo. Y ya te he escuchado también en otros días, que te sigo, que es mejor siempre la de molinillo, ¿verdad? Sí, hombre, cuando... ¿Sabes lo que pasa? Que el aroma se conserva mucho mejor cuando el grano está entero. Y por la misma razón, cuando tú mueles, desatas el aroma de la pimienta, está mucho... Que cuando ya está molida, pues es más fácil que esos aromas se vayan perdiendo, ¿no? Y luego también controlas un poco el frescor de la pimienta, que no es una pimienta que a lo mejor que no esté vieja. Entonces, siempre es mucho mejor la pimienta de molinos. Entonces, aquí le echamos un poquito... Aquí dos pimientas, porque luego le vamos a poner pimienta también. Me has visto algún grano de pimienta entero, ¿no? Bolitas, sí, sí. Vale. Pues aquí ya la tenemos bien salpimentada. Y ahora, seguimos. Y ahora, pues nada, en la sartén o donde lo vayas a hacer... Sí, aquí en esta cazuela... En la cazuela echas aceite y vamos a sellarlas. Muy bien. Para que queden bien doraditas. Sí. Me han dicho también, por ahí he visto comentarios de gente que te sigue y tal, que haces también mucho bizcocho. No, a ver. Es que estos días... Bueno, yo soy cocinista, pero porque yo creo que la gente que nos gusta comer, que disfrutamos comiendo, a mí me encanta saborear. Y entonces disfruto mucho haciendo cosas y cocinando, aunque no siempre tengo tiempo. Y estos días, como a la mayoría de la gente, pues yo, que soy más de salado que de dulce, no sé, el cuerpo me pedía dulce. Y me acordaba de los bizcochos, nada, los bizcochos de yogur de limón de toda la vida de mi madre. Nos está pasando a muchos. Es una cosa rara, pero nos está pasando a muchos. Yo me acordaba de unas... Mi madre hacía en el horno de... Yo soy oriundo de Navarra, de Zabra, y en el horno había costumbre que las mujeres iban al horno y amasaban ahí sus dulces. Y hacían unas pastas que les llamaban españolas. Y yo recordaba así, tenía necesidad. Me he puesto a hacerlas, a buscar recetas, a hacer... Ese sabor, ¿no? Los sabores de la infancia, ¿verdad? Totalmente. Y ahora a mí me los hacía mi madre y lo curioso es que ahora los hago yo y mis padres y yo vivimos cerca y le llevo medio bizcocho a mi madre. ¡Qué rico te ha salido! Mira, nos estaban saludando desde Cartagena de Indias, que es un lugar que amo y al que voy bastante. Muy bien, pues un saludo para Cartagena de Indias. Siempre en estos directos entra gente de todo el mundo, de Argentina, entra muchísima gente, México. Pero vi que, bueno, las foras tampoco son las mejores para algunos países. Oh, claro, entonces también en el León nos saludan también. Jesús, tú, creo que habrás viajado muchísimo por todo el mundo y que eso también habrá, aunque tu gastronomía tiene mucho que ver con el lugar donde estás, pero imagino que viajar por el mundo y probar otros sabores también enriquece mucho, ¿no? Eso es, para nosotros es una de las fuentes de la creatividad, me estás dando una envidia con el vino, voy a tener que poner algo para beber porque me estás dando mucha envidia. Es una de las fuentes de la creatividad, de la inspiración, ¿no? El viajar, y bueno, cuando hemos ido a Perú, cuando hemos ido a México. Perú, que gastronomía tiene Perú, ¿verdad? Bueno, es un poco muy de moda. Totalmente. En Japón hemos estado también, mira, voy a enseñarte cómo van las pechugas. Perfecto, genial, muy bien. En Japón hemos estado también, en China, hemos estado en, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, y es sin duda una de las fuentes de inspiración, o sea, el viajar, el conocer lo que hacen otros, lo que hacen otros países, y conocer también de primera mano un poco la cultura gastronómica del sitio. Y todo eso, lo bonito es volver, filtrarlo, y luego te das cuenta cómo va de alguna, de forma natural, cómo va apareciendo en tu cocina, ¿no? En la cocina de la gente, en la vida. Bueno, ¿cuál es la gastronomía que más te ha seducido? La gastronomía que viajas a ese país, más tienes que la licencia de que te encanta cómo se come. Porque en España lo tenemos difícil, porque aquí tenemos todos los productos que por lo menos a mí me fascinan. Sí, nos gustó mucho Perú, me encanta México, por ejemplo, México porque es muy variada. Además, en México tuvimos la suerte de visitar la Baja California, y ahí hay un producto extraordinario de marisco, de pescado, que es buenísimo. Estuvimos con Benito Molina, bueno, fantástico. Y el último viaje que hemos hecho a Japón también, ¿no? O sea, en Japón ya cambias la cultura, cambias la forma de verla, de entender la cocina, la devoción que tienen por el producto, por el trabajo que hacen, es algo, en ese sentido, increíble. Nos gustó muchísimo. Pues ahora que viajar es maravilloso. Tienes las zanahorias, ¿no? Sí, tengo las zanahorias. Las zanahorias, las cebollas y los ajos. Voy a bajar el fuego. Voy a bajar el fuego. Sí, porque vas a utilizar esa misma narzuela donde has sellado las pechugas, perfecto. Claro, preciosas. Las zanahorias. Oye, que no te lo he dicho, pero qué subidón estar aquí contigo, un tres estrellas michelinas, aquí cocinando. Yo me lo estoy pasando genial. El descubrir, ¿te acuerdas que nos conocimos en Madrid? Sí. Por mediación de consorcio. De grupo consorcio, sí. Es que las zanahorias unen mucho, ¿eh? Claro, claro. Nos conocimos, compartimos escenario, podríamos decir, y todo. Qué barbaridad. Y yo no sabía de esa afición que he ido descubriendo, porque me sigues en los directos, estamos en contacto. Y me ha sorprendido esa afición por la gastronomía, ¿no? Para mí es una de las cosas que más me gustan del mundo. Y de hecho, cuando viajo, yo soy muy viajera, y cuando viajo, siempre, antes de ir a un lugar, empiezo a buscar restaurantes, sitios donde se coma bien. O sea, para mí forma parte del viaje. Es fundamental. Yo no soy de las que voy andando y me meto en cualquier sitio a tomar. No, si voy a Italia, tengo que saber dónde se toma la mejor pasta y la mejor pizza. Que no necesariamente tiene que ser el sitio más sofisticado. Sí, sí, sí. No, no, no. Para nada. Puede ser la taberna, la tasca más tirada, que eso es lo que me gusta, ¿no? Y ir donde comen ellos, no donde comen el turismo. Ahí yo creo que además ahí se reconoce al buen gourmet, al buen foodie, o sea, que disfruta tanto del sitio pequeño y tradicional donde come la gente del lugar, al sitio de Estrellas Michelin, eso es lo bueno, lo maravilloso. Una persona que solamente disfruta con Estrellas Michelin, pues está perdiendo muchísimas cosas. O sea, comer en mercados. O sea, comer en mercados es también una aventura maravillosa. Y luego hay algo que sí que eso lo he mamado, porque mi familia también disfruta mucho de saborear, y es ir al mercado. O sea, por ejemplo, a mí me fascina el pescado. Yo sé diferenciar entre un pescado fresco y uno que no lo es. Sé diferenciar entre una perca y una dorada y un purel, y eso es algo que es que se mama, ¿no? De haber ido al mercado con mi familia y disfrutar de eso. ¿Qué mercado? Porque no te he enseñado que también tengo unos taquitos de jamón y berica. Bueno, pero vamos. Mira que normalmente en estos directos el que da envidia soy yo, o sea, porque yo... Sí, pero aquí te veo que aquí tengo que estar preparada a tope. He hecho la zanahoria. Bueno, veamos a cortar la cebolla. ¿La cebolla cómo la cortamos? ¿Juliana? Sí, Juliana. ¿Eh? De todas maneras, yo no sé si las cantidades que te he dado son las que en principio están en la receta, pero yo a veces le echo más, ¿eh? Porque a mí me encanta que tenga bastante... Sí, porque luego la verdurita luego también está... Acompaña, claro, acompaña y como te dura varios días, te da pena si al final te sigue quedando pavo, pero no te queda la guarnición, que no te queda la gracia, claro, al escabeche. Y luego tú con esto te haces alguna ensaladita, por ejemplo, porque también puedes hacer, ¿no? Hacer un fondo de lechuga y tal y echarle este escabeche, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo, o sea, como te digo, me encanta comer, pero también me encanta cuidarme. Entonces esto es algo difícil de llevar y el escabeche está muy bueno, pero claro, tiene mucha cantidad de aceite y el aceite de oliva es muy bueno, pero bueno, si te pasas en la raya... En pequeñas dosis, eso es. Entonces, bueno, trato de cuidarme, pero sí, esa también es una buena combinación. ¿El ajo cómo quieres que lo hagamos? Entero. ¿Escachado un poquito? Yo no lo escacho, pero tú sabes más, sí. Como quieras. Yo lo echo entero, pero sí, así quizás sale... Sí, para que salga, para que penetre bien, es justo romperlo un poquito. ¿Cuántos dientes ponemos? Como cuatro o así. Cuatro dientes, eso es lo que había... Eso es, cuatro. Venga, ya está. Luego quedan enteros y eso se termina. Hombre, yo el ajo además es una cosa que siempre la parto. A mí, sin embargo, me encanta, ¿eh? Yo ahí... O sea, a mí es que me siento más, pero... Yo luego me lo comeré, me lo comeré ahí... Yo digo madre porque ella cocina mucho con ajo, claro. Nuestra cocina está muy... Totalmente. El ajo lo utilizamos mucho, pero a mí es que me sienta mal. Me da rabia porque... Voy a ponerme algo para beber porque me estás dando una envidia terrible. Venga, genial. A ver si me voy una cervecita. También, sí. Que no va mal. Una de las cosas que más estoy echando de menos estos días es... Lo hablaba también ayer con Hugo Silva, que lo tuvimos en directo. Decía, ¿qué es lo que más echas de menos? Y decía, tomarme una caña con mis amigos. Y es verdad que ese momento se echa mucho de menos. Oye, han hecho un spot publicitario, una marca Mau, que la verdad es que es el momento que está cayendo la cerveza en el vidrio, ahí y tal, que es espectacular. Yo creo que es una de las cosas que más echamos de menos porque somos muy de socializar, de estar juntos, de tomarnos una cervecita, de ir a uno, a otro sitio y claro, ahora eso en este momento y también el pensar cómo va a ser esto después también nos afecta. El momento para mí del aperitivo me seduce tanto como la comida o incluso más. A mí me encanta estar en la barra de un bar tomándome una cerveza con... Sí, o sea, el aperitivo, el previo. Y cuando voy a un restaurante, por eso me gustan los Estrellas Michelin. Una de las cosas que me gusta mucho es que tomas un bocadito de cada cosa. Y que puedes probar diferentes sabores. Nosotros ahora habíamos creado un espacio, bueno, que estará cuando volvemos, un espacio para recibir al cliente, para que se tome el primer vinito, la anchoa, que sí, aquí es imprescindible que te comas una anchoa antes de empezar la experiencia. La anchoa, tu copita de vino, de cerveza, lo que quiera la gente, o el champán. Y luego ya pasar al comedor, allí ya en ese espacio ya has tomado unos poquitos bocados y luego ya, ¿no? Es un poco el diseño de la experiencia que buscamos. Y la anchoa, además, la anchoa tal cual. Es que la anchoa no necesita nada más. Totalmente. Nosotros hacemos eso, o sea, que prueben la anchoa tal cual. De hecho, nosotros tenemos la anchoa en salazón y lo que hacemos es sobarla diariamente, o sea, limpiarla, sacar los filetes, presentarla con un poquito de aceite y nada más. Entonces, luego ya a lo largo del menú, pues ya aparecerá en alguna otra forma, al punto de que al final, cuando terminamos el menú, le ofrecemos al cliente un bombón de anchoa. Un bombón de chocolate con anchoa. Algo sorprendente y tal. Y mezcla, ¿no? Claro, claro. Hombre, no es mala mezcla. Si tenemos en cuenta que el chocolate con la sal, siempre, o sea, ponerle al chocolate una puntita de sal siempre eleva el sabor del chocolate y es una combinación que se usa, ¿no? Entonces, bueno, queda bien. La fórmula que hemos buscado queda bien, está interesante. ¿Ponemos la cebolla ahora? Sí, también, todo junto. Venga, pues ahí estamos. ¿Tú sueles hacer, a lo mejor, antes la zanahoria porque tarda más en...? No, no, te había entendido. Puedes poner a... Sí, a la vez. O sea, luego con la cocción del pavo y tal se van a quedar... Ahora se pocha la zanahoria, los ajos, las cebollas, con un poquito de aceite... Sí, aceite, si ves que le falta. Luego unas hojitas de laurel también. También. Y las hojas de pimienta. ¿Cuántas hojas ponemos? Yo ahí soy generosa. Venga, ¿me habré dicho cuatro? Pues cuatro. Venga. Ahí está, las acabo de cortar porque aquí lo que tenemos de sobra es laurel por todo el sitio. O sea, el laurel nos rodea. ¿Qué productos tienes ahí? ¿Qué productos tienes ahí en el cenario? Pues ahora mismo lo que estamos intentando es tener en cuenta que como cerramos con las cámaras llenas, porque estábamos preparados para un fin de semana que estábamos a tope, y tal, lo que estoy intentando es aprovechar todo lo que tenemos. Tenemos un pequeño huerto, pero que fundamentalmente producimos aromáticas. Pues cebollino, hinojo, estragón, tenemos también flores de borraja, tomillo, laurel hay mucho, pero porque hay muchísimo laurel por todo Cantabria. Tenemos el laurel nos rodea. ¿Tú utilizas mucho el laurel para cocinar? Yo no mucho. Yo el laurel, hombre, para los descabeches es imprescindible. Pero a lo mejor te da demasiado sabor y te sentúa otros sabores. Sí, por ejemplo, hay en sitios donde es costumbre de cocer el marisco con una ajoita de laurel, y a mí a lo mejor me parece que se apodera un poquito de... Yo no soy nada partidaria de poner laurel a la cocción de marisco. De marisco, sí, sí. Es que se nota. Son de esos productos invasivos. El otro día, con Santiago Segura, hablábamos, decía... Me hizo un comentario curioso que luego estuve dando vueltas con el plátano. Dice, el plátano es que es muy... El plátano es un producto invasivo. A cualquier cosa que le eches a plátano es difícil combinar con otra cosa porque... Y es verdad, el plátano es súper invasivo, ¿no? Y hay varios productos así que los han hielo, ¿eh? Me parece el pimentón, si te pasas, también. Sí, yo soy del Valle del Pietar, que está al lado de La Vera, y entonces el pimentón de La Vera es el que utilizamos siempre para cocinar. Te iba a contar una anécdota de... Porque esto todavía le queda un poquito hasta que esté pochadito. Bien pochadito, sí. Te iba a contar una anécdota con Santiago Segura. A ver, cuéntame. Hay más gente que se está animando a tomarse una caña y un vinito con nosotros, cosa de la que me alegro. Vamos a brindar con ellos, con ellos, venga. Pues, con Santiago Segura. Yo he presentado este año la ceremonia de los sueños por qué. Y la verdad es que la experiencia fue maravillosa y Santiago es un tipo estupendo con el que me he reído muchísimo, pero además es un profesional con un rigor, con unas ideas, con una cabeza súper privilegiada. Y luego súper trabajador, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, una de las primeras veces que quedamos fue en un restaurante japonés muy conocido de Madrid. Y además, él va con mucha frecuencia a este restaurante, entonces se conoce toda la casa. Era él el que pedía todo. Y nada, todo delicioso. Y llega el momento de los postres. Y yo no soy muy de dulce. Y además, pues por los temas de que no quiero engordar y tal, pues siempre digo, si me tengo que privar de algo, prefiero privarme del dulce a privarme de una copa de vino. Y entonces llega el dulce. Éramos como seis personas comiendo. Y entonces dice, venga, un postre y tal. Digo, no, no, yo no quiero. Ponga cinco. Sí, sí. Y me lo contó. ¿Te lo contó? Hombre, claro que me lo contó. Dice, Elena es esta que no quiere un postre, pero piden una cuchara. Y luego, quizás son las peores. Digo, ponga cinco, pero ponga seis cucharas. Y ya me miró raro. Y entonces cuando empezamos a... Y claro, yo soy de la que digo que no cuando quiero decir sí. Entonces empezaba a coger un poco. Y yo veía que cada vez me miraba más raro. Y hubo un momento que me dice, me estás empezando a caer mal. Y yo, pero ¿por qué? Dice, a ver, si tú has dicho que no quieres postre, tú no comes postre. Ni pides cucharilla ni nada. Pero claro, nos estás privando de un sexto postre. Sí, sí, sí. Y dices, ¿y tú? Te estás apoderando de todos. Digo, pues de verdad. Sí, 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 sí. No volví a cometer ese error. Pasa en los restaurantes. Lo comenté el otro día. Eso pasa en los restaurantes. Eso es lo que dicen. A mí me pasa también. Yo también tengo que cuidarme. O sea, yo prefiero comer salado y luego privarme del postre. Porque digo, bueno, al final, si todo lo que he comido es salado. Encima me meto esta carga de azúcar y tal. Pues bueno, aquí ya reventamos. Pero siempre pido, siempre hay una cucharilla. Y con la cucharilla vas enredando. Y Santiago decía, no, a ver, el plato tiene que ser tu plato para ti. O sea, y esto es de que te enredo. Pero luego lo que hice en la siguiente reunión, claro, porque yo me fui a casa. Él lo decía en broma, pero veía yo que había algo ahí de resquemor. Y digo, yo tengo que seducir a este hombre con el que voy a trabajar. Vamos a compartir un escenario y tiene que haber címica. Entonces, al día siguiente, que teníamos una reunión en su oficina, aparecí con una bandeja de pasteles, de una pastelería maravillosa de Madrid. Y digo, toma, Santiago, esto es para ti. Y dice, bueno, no para todos. Digo, no, no, para todos. Si tú quieres compartirlo con los demás, lo compartes. Pero esto es para ti. Y ahí empezó nuestra querencia. Bueno, él es una persona súper trabajadora. O sea, no trabajadora. ¿Dónde está? Por supuesto, pero que además le gusta el conocer a fondo aquello sobre lo que está tratando. O sea, cuando estuvo en Masterchef, yo el otro día haciendo las torrijas con él, yo lo veía. O sea, ¿a qué nivel de perfección había llegado la torrija? O sea, tiene que estar empapándose después de la leche en el huevo para que absorba el huevo. O sea, una cosa... Sí, sí. Santiago es otra de esas personas. Estamos hablando de Santiago Segura, por si alguien se incorpora ahora. Santiago es una de esas personas que es que disfruta muchísimo de la comida. Mucho, mucho. O sea, yo le decía un día, Santiago, a mí me dicen que llevo una gorda adentro. Y dice, bueno, lo mío ya lo sabe todo el mundo. El gordo ya salió. O sea, que lo mío no... Sí, sí. Lo que es el cuerpo. Bueno, esto ya lo tengo, ¿eh? Voy a meter las pechugas ya, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, metes las pechugas y dejas las pechugas en el centro y alrededor la verdurita. Ahí está. Ahí lo tenemos. Lo voy a enseñar para que veas que yo soy obediente y lo hago tal y como me lo dices. ¿Ves, eh? Perfecto. Maravilloso. Muy bien. Y ahora le echamos... Y ahora le echamos una copita de vino blanco. Si es oloroso, mejor. Ay, oloroso no tengo. Tengo vino blanco... Voy a mirar en la nevera. Yo creo que... Bueno, el oloroso es porque le da ahí un sabor... Bueno, le puedo meter un toquecito. Si tengo, luego le echo un toquecito. Pero bueno, así. Un poquito, como así. Y ahora eso tiene que reducir... ¿Cuánto tiempo más o menos hasta que reduce? Eso sabes tú más que yo. Esto tardará cinco minutitos o así. Le voy a poner... Le voy a tapar un poco para que se vaya cocinando también la pechuga, ¿no? Vale, perfecto. Sí, sí, para que se vaya haciendo por dentro. Hay quien dice por aquí que hay mucho laurel, pero es que el escabecheo... Ah, no, es... Claro, ese... Aquí es el... A lo mejor nos hemos quedado cortos con las zanahorias porque eran zanahorias un poco pequeñas. Eran un poco pequeñas, sí. Bueno. Le puedo meter un poquito más. Tengo aquí un par de ellas más, ¿eh? Si las cortamos, las pegamos y... Pero ¿y no se nos van a quedar un poco duras? No. Así tendremos... Esto es lo que un cocinero tres estrellas Michelin llama con zanahoria en dos texturas. ¿Entiendes? O sea, lo solucionamos rápido. Escabeche de pechuga de pavo con zanahoria en dos texturas. En dos texturas, fenomenal. Ya está. Nos tiramos un tingui aquí que... Hablame de eso, de toda esa literatura que se le pone a los restaurantes con estrella Michelin a la hora de describir un plato. Emulsión de... Con aroma, con textura. Esas palabras que las leemos y decimos ¡guau! ¿Trabajáis vosotros mucho de eso o no? Bueno, yo suelo ser el que pone los nombres... O sea, soy el que pone los nombres a los platos, ¿no? Y sí que me gusta un poco transmitir un poco lo que es la esencia del plato, ¿no? De lo que lleva. Pero también es cierto que hay veces... Y bueno, en esto se han hecho muchas parodias. Que a la hora de describir un plato, pues vamos... Parece que has hecho una oda literaria o una... Has compuesto... O sea, mencionas al padre del que plantó la zanahoria al anochecer de un... Yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Pero bueno, es una... También hay veces que se ha abusado. O sea, te quiero decir, hay veces que se ha abusado de estas cosas. Pero a mí me gusta. Yo creo que... Tampoco me gustan las descripciones muy largas. Pero sí un poco que evoquen un poco lo que te va a llegar a la mesa, ¿no? Que te seduzca de alguna forma, ¿no? No sé, a ver, algún... Sí, es como en el cine, como sería el tráiler, ¿no? El tráiler de la película es la presentación que tú haces. No, es un símbolo muy larga. Y hay tráilers que te cuentan toda la película y hay tráilers que te animan a ver la película. Eso es... Bueno, nosotros que nos encanta el cine y tal. Y a veces estamos viendo un tráiler de una película y dices, ya no hace falta que la veamos. Que la has desgripado. Ya no hace falta que la veamos, ya está, ¿va qué? Ya nos ha dicho todo lo que hay. Hay esos tráilers que te generan esa ansiedad, ese apetito por ver la película. Eso es maravilloso, vamos. Esos son verdaderos artículos. Un poco también tiene que ser lo mismo. Y por lo mismo, el tráiler que te cuenta toda la película y te crea unas expectativas que tú vas a verla y dices, no, oye, pues no es lo que me has contado. Pues también pasa en un plato, ¿no? Tú te escribes un plato, guau, 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 y de repente te sale una lubina con un guisante debajo y tal. Y dices, bueno, esto aquí me han tomado el pelo o qué, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Pues mira, esto se nos ha ocurrido ahora, pero es verdad que es un símil que tiene mucho sentido. Supendo. Bueno, esto ya le he destapado un poquito. Y vino blanco, el vinagre, ¿no? Tendremos que echar... Sí, o sea, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en evaluar? Evaporarse, vamos, sí, ya está. ¿Quieres que se evapore de todo o que se quede sin... No, bueno, no, o sea, que se reduzca, como se dice, ¿no? Sí, que se reduzca, nada, en dos minutitos lo tenemos ya. Pues ya está, entonces está perfecto. Ahora, un vaso de vinagre. Un vasito de vinagre. Claro, vinagres hay muchos. Le voy a dar la vuelta a la pechuga, porque como se ha cocinado, por así decirlo, por una parte, porque esta pechuga lo único que queremos es que no es un... A ver, si te entiendo. No es un escabeche que esté metido en un montón de líquido, ¿no? Sino que al final va a quedar como sequito. Es un escabeche para un consumo rápido, ¿no? No te crees que queda tan sequito, ¿eh? Yo suele... Siempre es importante que cubra... O sea, ahora cuando vayamos echando, no le falta que cubra las pechugas. Y si no, a lo mejor en un momento dado, un pelín de agua, pero yo no sé... Le podemos echar un poco de agua, vale, vale, perfecto. Pero no, luego suelen quedar las pechugas con bastante salsa, donde predomina sobre todo el aceite. Pues esto, el alcohol del vino se ha evaporado, o sea que podemos echar el vinagre. Pues ahora, un vasito de vinagre. A ver, dicen el vinagre de manzana se utiliza mucho. Y yo te voy a enseñar un vinagre del que yo soy absoluta devota. Yo no sé si lo conoces, es este de Ximénez de Espínola. Esto es un vinagre. Ah, sí, claro, claro. Este es vinagre de Jerez. Claro, claro. Esta bodega tiene unos productos increíbles. Sí, este tiene... Y es verdad que esto es para disfrutarlo en ensalada y disfrutarlo de verdad. Pero yo a veces le echo este vinagre y alucino. Claro, claro. Tiene Pedro Ximénez, muy ricos también. La bodega de Ximénez de Espínola, buenísima. La conoces. Sí, claro. Incluso podrías hacer una mezcla de vinagre. Es decir, poder echar un vinagre de manzana que si quieres es más suave y luego echarle otro vinagre con más cuerpo, más potente, que le vaya a dar otro aroma. Me parece estupendo. ¿Tenéis vinos de ellos en el Senador? Sí, sí, claro. Claro que tenemos. Claro, vosotros tendrís. Sí, porque somos además unos apasionados de los vinos de Jerez. A Mariana y Mujer le encantan. Y a nuestro sumillera Andrés también. De hecho, mira, teníamos ahora un evento en Jerez. A ver si sigue adelante, si lo tendremos que cancelar o no. A ver, ¿así de vinagre? ¿En principio más? Sí, en principio sí. Luego ya vemos. A mí siempre me da miedo pasarme porque, claro, hay gente que no le gusta tampoco el escabeche muy fuerte. Vale. Yo te enseño cómo está quedando. Pero bueno, yo me fío más de tus medidas que de las mías. Bien, tiene muy buena pinta. La pinta, espectacular. Qué bien se ve. Yo lo que veo es que tú cortas las zanahorias más gorditas que yo. Gorditas. Las son súper finas. Sí, le he cortado gorditas por eso. Es que a mí me gusta, a mí el tema de la textura me gusta. O sea, a mí encontrarme ahí me ha adelantado yo. Me ha adelantado y te... Pero sí, me gusta. No, no, pero bien porque para las próximas veces yo lo puedo probar. Probarás, bueno. Eso y puedes hacer la zanahoria y luego si al final del... Ahora, que digo que si al final del escabeche troceamos una zanahoria cruda, ya es en tres texturas. La muy cocida, la menos cocida. Con un tres estrellas Michelin. Nos tiramos, nos columpiamos ya del todo ya. Y una de las cosas más bonitas de tu trabajo... Bueno, vamos a seguir echando y ahora te digo. A la vez que echas el vasito de vinagre, echas también un vaso de aceite. Un vaso de aceite, vale. Aceite de oliva virgen. ¿Sabes qué es el aceite que consumo? Bueno, ya sabes que en España hay aceite bueno en todas partes. Yo consumo el aceite de las olivas de mi abuelo. Oh, vale, claro. ¿Tú eres una... ¿Tu abuelo de Toledo? No, no, no. Yo nací en Toledo, porque mi tío es médico allí y circunstancialmente pues mi madre se fue a dar a luz allí. Pero yo realmente soy... Mis orígenes están en el Valle del Pietar, en Ávila, al lado de Ávila. Ávila, sí, sí. Sí, sí. Y ahí hay muchos olivos y mi abuelo tiene olivos y yo recuerdo desde pequeña ir a coger las aceitunas con mi abuelo. Y era muy divertido porque mi abuelo, a mis primos, a mi hermana y a mí, para que nos motivásemos, nos decía, venga, por cada cesta os doy 25 pesetas. Entonces, llenábamos las cestas. Y cuando... Me acuerdo cuando iba a la almazara, me contaba mi abuelo que yo era muy pequeña. Entonces, claro, tú llegabas allí y en la almazara veías esa montaña llena de aceitunas y entonces a mí me ponían ahí, lo pesaban, todo lo que habíamos cogido, y llegaba yo con mi cestita y me decían, mi abuelo, venga, lanza la cesta a la montaña. Y yo entonces le preguntaba a mi abuelo, pero abuelo, ¿pero cómo van a saber cuáles son las nuestras? La ingenuidad de, ¿no? Que tenía que ser... Sí, que yo quería que el aceite tomase fuera de mi cesta. Claro, era de las aceituras que tú habías cogido, ¿no? Pues ahora hay que dejar cocer 15-20 minutos. Muy bien. Lo ponemos ahí. Está estupendo. Le voy a tapar. A ver, que le voy a enseñar a ver cómo están de cubiertas. Ah, de cubiertas. Probablemente le queda un poquito, ¿o qué? Sí, yo creo que bien, ¿eh? Sí, yo creo que bien. Si lo ponemos con tapa, yo creo bien, porque con la tapa no se van a evaporar tanto los líquidos, se evaporará el alcohol y tal, pero no tanto los líquidos. Perfecto. Y yo creo que está bien. Sí, yo no soy partidaria de añadirle agua porque la textura no va a ser la misma, ¿no? No, no. Estupendo. Y luego también yo le doy constantemente vueltas a las pechugas, como has hecho tú guantes, eso para que... Sí, le voy a dar una vueltita. Ya le hemos tenido un rato por ahí. Va a tener un color buenísimo. Y estamos hablando que... Lo suelo dejar como entre 15 y 20 minutos, claro, depende del grosor de los... Sí, yo creo que 15 minutitos va a estar bien. Vamos a poner 15 minutitos. Luego tenemos que tener en cuenta que esto es, fíjate, son las pechugas, es la... Es el solomillo que me habías dicho tú, la pechuga de pavo es muchísimo más grande. Es el solomillo. Sí, sí. Me parecen casi como dos pechugas de pollo. Y tenemos que decirle a la gente que, claro, que se puede hacer igual con una pechuga de... Sí, totalmente. Se puede hacer con pechuga de pollo. Lo podemos hacer con pechuga de pollo. Con codorniz, con perdiz. O sea, esta receta de escabeche... Eso sí, la perdiz, por ejemplo, si es una perdiz de tiro, ahí llevará mucha más cocción. Tendremos que andar... Yo ahí recomendaría hacerlo casi en una olla a presión y darle media hora de olla a presión. Si es una pechuga de pollo, el tiempo de cocción será prácticamente el mismo, 15, 20 minutos. Y si son unas codornices, también, pues eso, 10, 15 minutitos, se nos cocen perfectamente. Bien, nos están diciendo aquí una cosa muy bonita, que no habíamos caído tú y yo. Bueno, sí, yo sí que tenía pensado hablarte de esto. Claro, aquí nos estamos juntando un navarro de nacimiento, que eres tú, y yo me considero navarra de adopción. Ah, bueno, pues los San Fermines, claro. Estás muy vinculada con los San Fermines, muchos años ahí, claro. Ayer supimos que, bueno, antes de eso, supimos que, bueno, era despedal, que no va a haber San Fermines, y la verdad que ha sido una pena, porque a mí hace muchos años que descubrí esas fiestas, pero lo que más me llega de ellas es su gente y su gastronomía. Sí, 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 qué bien. Estoy muy conectada con la gente de Pamplona, de Navarra, me parecáis una gente llana, de verdad, que tenéis mucho que ver con los castellanos, gente de palabra, gente entregada de verdad, gente muy auténtica. Hay muy buena gente, la verdad es que sí. Sí, y una pena, eso de los San Fermines, ayer salió la noticia, bueno, ahí guardan una pequeña esperanza, pero es que eso es muy difícil, que una fiesta como esa se pueda llevar a cabo las circunstancias en las que estamos es dificilísimo. La verdad es que esto que estamos pasando está llevando al traste cosas que no había precedentes ni pensábamos por lo más mínimo que pudiera pasar, como las fiestas de los San Fermines, como muchísimos eventos que se van a ir al traste, pero bueno, es lo que toca. Vamos a confiar en que, yo lo digo y no me canso de repetirlo, el ser humano tiene una capacidad de adaptación terrible y con esa capacidad de adaptación yo creo que, mira, estamos todos encerrados, pues mañana cuando salgamos nos adaptaremos, saldremos adelante y volveremos a una realidad que no será la misma, pero volveremos a una realidad y nos constituiremos una realidad diferente en la que poder vivir y disfrutar. ¿Ustedes estás siendo más optimista o pesimista? A ver, no es cuestión de apelar al optimismo sin ton de son, o sea, implorar un optimismo sin más, hay que estar informado, no cabe duda, pero yo quiero pensar que nos afecta a todos de una manera tan grande que al final todos vamos a ser los que nos tengamos que adaptar, porque en otras crisis afecta a un sector determinado, otros unos se benefician más, otros menos, otros se les afecta más, como yo digo, pero esta es que es una afección global y entonces vamos a estar todos en la misma tesitura y lo que tenemos que hacer es, pues de alguna forma convocar a esa unidad, nosotros como cocineros, pues unirnos con los productores, con la gente que tenemos de nuestro entorno que también están afectados y unirnos para que podamos salir juntos. Aquí yo creo que lo que va a fracasar van a ser las individualidades, me salvo yo por encima de todo, eso no va a funcionar, entonces eso me genera cierto optimismo, cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, todos estamos afectados, todos tendremos que salir, todos tenemos que buscar una salida, ¿no? Y en esa unión, y luego hablo con gente que apunta a que sí, que los daños van a ser grandes, pero que no va a durar mucho, y bueno, pues también te quieres agarrar un poco a las buenas noticias, que yo creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Tú ahora mismo, en circunstancias normales, ¿hasta cuándo tenías reservado el restaurante? O sea, porque me imagino que las reservas en un sitio como el Senador de Amós se hacen a largo plazo porque es una experiencia y la gente solo vive como algo extraordinario. ¿Hasta cuándo tenías reservas hechas? Nosotros teníamos reservados hasta final de verano, todo completo. Había huecos, había huecos en los que se podía, pues, días entre semana, que había disponibilidad, lo típico, que siempre hay gente que reserva con mucha antelación y luego va cancelando. Y luego teníamos también, porque nosotros, otra de las cosas que hacemos nosotros son eventos, pues, teníamos contratados, pues, muchísimos eventos, que es ahora otra de las cosas que tenemos que estar muy cerca de los novios, por ejemplo, que se iban a casar, que iban a celebrar su evento con nosotros en catering o en fincas que tenemos. Y tenemos que estar muy cerca de ellos para transmitirles tranquilidad, para buscar fechas donde realizar su evento. Claro, es que una pareja que había pensado cansarse el día 15 de julio, pues, probablemente lo vaya a tener difícil. Hoy mismo, hay bodas que estaban planeadas para este mismo fin de semana. Entonces, todo eso hay que volver a retomarlo, estar muy cerca de ellos, buscar otras fechas, en fin. Es un verdadero drama, entre comillas, pero también es un trabajo que tenemos que... que tenemos que... un esfuerzo que tenemos que hacer. Lo hacemos encantados, porque ahí tendremos que poner en marcha todas nuestras ideas, nuestra creatividad, para poder hacerles algo lo más bonito posible dentro de las circunstancias que nos toquen vivir en ese momento. Sí. Yo creo que, precisamente, una de las cosas... no buenas, pero una de las cosas que me parece que son interesantes de esta crisis que estamos viviendo es que es global. Y que nos atañe a todos. A todos a nivel mundial. O sea, que si fuera una cosa solo de España, estaríamos, pues, mucho más preocupados. Pero es que de esta crisis sanitaria tenemos que salir entre todos y de la crisis económica que se avecina también. Entonces, bueno, creo que... Espero que algo cambie en nosotros, aunque los seres humanos a veces no aprendemos. Totalmente. Pero, bueno, respecto a lo que tú me decías del optimismo, pues, yo creo que hay que mantener el optimismo y hay que agarrarse al optimismo, porque del pesimismo podemos sacar pocas cosas. Hay quien dice que un pesimista es un optimista informado. Bueno, también. Pero vamos a pensar que hay optimistas también informados, ¿no? Hay que ser optimista sin dejar de lado la información. O sea, tenemos que estar informados y, además de la información, ser optimistas. Yo creo que eso es lo realmente... Yo en los primeros días del confinamiento reconozco que cuando se puso la cosa más cruda, sobre todo especialmente en Madrid, dejé de informarme. O sea, necesitaba alejarme de la información porque me producía dolor. Y ahora, poco a poco, pues, cada vez voy estando más informada. Claro, yo soy periodista y, bueno, también como ciudadano. Pero hubo un tiempo en el que digo, no, no quiero saber la verdad porque me duele. Pero, bueno, sí hay que ser optimista. Yo soy muy optimista y no me va mal. ¿Cómo van esas peches? ¿Cómo van esas peches? Muy bien, le quedan cinco minutitos, ¿verdad? Fenomenal. Les voy a enseñar cómo estáis viendo. Esto huele de maravilla. La verdad es que si algo tiene... ¡Ay, que no le hemos echado los granos de pimienta! Se me ha olvidado. Bueno, eso es súper importante. Se lo echamos ahora mismo, pero mira, van... Eso no pasa nada, ¿no? Van estupendos. No hay diferencia, ¿no? En qué eches los granos antes o ahora. No, no, no. Porque con el tiempo que lleva... Además, como esto es una cosa que se va... Que lo vamos a consumir con tiempo. O sea, como si vivimos hoy, como si vivimos unos días, la pimienta va a seguir haciendo su efecto ahí aromático y tal. Mira, así, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Yo ahí soy generosa. Yo lo que hago aquí, la aplasto un poquito. Vale, estas son cosas que yo no hago, pero sí, va a salir más... Tardar un poquito para que salga más el aroma, ¿no? Ahí. Darles un golpecito y aquí le echamos. Yo una de las cosas que voy a hacer cuando termine el confinamiento, bueno, y todo vuelva a la normalidad, es viajar a Cantabria, que me alucina, y conocer tu restaurante. Sí, claro. Hoy he estado hablando con alguien que lo conoce y que me ha hablado maravillas, David Trueba. Ah, claro. Su madre, además, es Cantabra. Sí, sí. Y me decía que es una maravilla estar ahí. O sea, que te ha generado ahí decirme, ¿cachis en la mar que no he estado en... No, bueno, yo esta inquietud ya la tenía desde hace mucho tiempo, ¿eh? Yo llevo desde que te conocí, bueno, ya tu trayectoria la había escuchado, pero ya cuando te conocí ya, pues, empecé a tener muchas más ganas de conocer ese universo del que me habías hablado. Mayor motivo. Sí. Oye, es una de las cosas que, mira, el otro día preguntaba, es una cosa bonita, ¿no? ¿Qué te planteas? Tú ya lo has dicho. Y dices, bueno, a Cantabria, ¿pero qué más? ¿Qué te planteas? Y dices, jo, lo que tengo ganas es cuando el primer día, ¿cómo ves tú el primer día? Y dices, venga, ya podemos salir. Yo, lo primero, abrazar a mis padres y a mis sobrinos. Y a mis sobrinos, sí. Lo que pasa es que creo que el primer día no podrá ser así. Yo vivo muy cerca de mis padres y les llevo la compra, voy a la farmacia, pero claro, nos vemos desde el ascensor, ellos con guantes y mascarilla dentro de la casa, mi padre, mi padre al fondo del pasillo. Yo, en el ascensor, les dejo las cosas. Y es una sensación, además que en mi familia somos muy expresivos, nos abrazamos, nos queremos, nos besamos. Yo es que no puedo vivir sin eso. Y luego mis sobrinas que viven en el puerto de Santa María y mi hermana, que son pues el núcleo duro de mi vida junto con mi tía. Y todos nosotros estamos deseando abrazarnos. Las videollamadas no es suficiente. Lo que más va más tengo. Sí, sí, normal. Yo también me imagino el día después, no sé, el primer día que recibamos a clientes en el restaurante. Tiene que haber una emoción contenida fuertísima, ¿no? O sea, de saber cómo lo han vivido ellos, porque vamos a compartir muchas historias con mucha gente, muchas historias bonitas, pero muchas historias dramáticas también, ¿no? De mucha gente pues que la habrá pasado mal y que venir al restaurante también sea una vía de escape. Porque a nosotros, en el restaurante, nos pasa mucha gente. Y poco antes de cerrarme pasó un caso curioso, ¿no? Una señora que vino y que había fallecido su marido y estaba emocionada recordando los días que había venido al cenador sentada en esa mesa con su marido. O sea, en el restaurante compartimos cosas muy chugas también. Y entonces, un poco esa emoción contenida, ¿no? Tiene que ser fuerte. Me imagino que tú en el cenador estás cerca de los clientes. Sí, sí, a mí me gusta... Es que eso, a mí me parece, cuando voy a una estrella de Michelin, me parece fundamental que venga el chef y me cuente. Yo creo que ese es uno de los grandes atractivos, que estéis presentes. Sí, yo creo que también la gente lo busca, ¿no? Nuestros negocios, no cabe duda, están muy personalizados y parte de visitar al restaurante es que esté, pues encontrar al chef. No te digo nada, casos como Pepe, el del bohío, pues que vas a comer al bohío y si ya ves a Pepe ya, pues ya dices, ya he hecho el día completo. Ya esto es maravilloso, ¿no? Pues sí que es cierto, está muy personalizado. Y a mí, hombre, me gusta estar muy cerca del cliente. Y por eso, cuando estamos abiertos, pues buscamos los días, cuando tenemos algún evento, alguna cosa afuera, buscamos la mayor medida posible que sean fuera de los días que está abierto el restaurante para que el cliente esté ahí. Porque también el cliente percibe que si estás tú, que si te ve a ti, las cosas van a... Funcionan. Funcionan, ¿no? De una forma diferente. Y la verdad es que es así. Es un negocio, te requiere una presencia muy importante. Estoy mirando a ver cuántos nos quedan... Ah, vale, nos quedan como seis minutos de directo. A esto le queda uno, o sea que yo creo que vamos bien. Hay una frase, yo no sé si es castellana o qué, pero que define muy bien eso que estábamos diciendo, que es el ojo del amo engorda al caballo. Engorda al caballo, sí, sí. Sí, sí, sí. Como decía mi padre también. Sí, cuando se está encima del negocio todo funciona. Por muy buen equipo que tengas, que seguro que lo tienes, como el amor y el entusiasmo que le vas a poner tú, que eres quien ha... Bueno, tú y tu mujer en este caso, nadie. Total, totalmente. Qué buena, qué grande es la sabiduría popular, ¿eh? Guau, me encanta. Amiga mía. ¿Y a ti quién te enseñó a cocinar? Pues yo soy de generación espontánea. Mi madre cocinaba bien, sobre todo las verduras de Navarra. No sabía hacer croquetas y teníamos una vecina que hacía unas croquetas extraordinarias y cuando venía yo lo obligaba a que nos hiciese las croquetas, pero cocinaba muy bien la ensaladilla, pues lo típico, sobre todo, pero muchísima verdura, ¿no? Y luego yo soy hijo único, entonces yo aprendí de modo propio. Hubo un momento en mi vida en que dije, yo quiero ser cocinero y a partir de ahí pues empecé a aprender, empecé a estudiar. Me fui a Madrid, en la escuela de hostelería de Madrid y a partir de ahí... ¿Tu madre vive? No, fallecieron los dos. Tuvieron, tuve la suerte de que... Pero llegaron a ver tu éxito, qué maravilla, qué buena pinta. Sí, sí, tuve la suerte de que conocieron el senador, nuestro proyecto y el éxito. Bueno, el que da espectacular es. Oye, tiene una pintaza. Oye, se ven bonitas, ¿eh? Se ven muy bonitas. Sí, sí, qué bien. Lo suyo es ahora dejarla reposar, pues, no sé si 24 horas y comerla mañana. Sí, sí, pero eso es mucho mejor. O sea, esto que enfríe, que enfríe bien. Yo ahora voy a hacer una fotito para enviártela. Esto que enfríe bien y comerlo mañana con el reposo. Y escribiendo por aquí a una amiga de Santander, a Romina, que está viéndonos y nos saluda. Mira, cuando vaya el senador, una de las personas con las que cenaré será con Romina, seguramente. Pues nada, le mandamos un beso a Romina, claro que sí. Ella es argentina, pero que vive en Santander y es una enamorada de Cantabria. De Cantabria. Hoy tenemos un día espectacular. Mira, te voy a enseñar un poco. A ver. Lo que tenemos aquí. ¡Guau, qué maravilla! Bueno, aquí, detrás de esa tapia, está el senador ahí. Y tenemos un día maravilloso. Jesús, tu confinamiento es un confinamiento bastante llevadero porque tienes un lugar privilegiado. La verdad es que sí. Fíjate, cuando decimos, no, es que vives en el propio restaurante, que eso puede ser un poquito... Pero ahora, en un momento como este, es un lujo. La verdad es que sí. Todo un lujo del que disfrutamos. Y además, un día tan bonito como hoy aquí en Cantabria. ¡Qué bien! Oye, el evento que organizáis en Santander, ¿cuándo es? En octubre, que el año pasado no pude ir. Sí, este año lo vamos a hacer en noviembre. Además, este año ya hemos hecho... Vamos a ampliar, vamos a tener la colaboración también del Grupo Vocento. Y lo vamos a hacer más fuerte y en noviembre y te avisaremos. Estaremos ahí... Sí, sí, sí. Yo quiero ir, que el año pasado me quedé con las ganas y me apetece. Pues nada. Creo que salió muy bien todo. Contaremos contigo. Además, como eres así de foodie y de positiva y nos transmites esa energía, no puede ser de otra forma. Vamos, que si no vienes no hacemos el congreso. Bueno, Elena, un besito enorme. Nos van a cortar el directo, así que vamos a un brindis. Por tus tres estrellas, Michelin, pero sobre todo por cómo eres y lo que transmites. Que yo, desde que te conocí, dije, este hombre es especial, así que no me extraña que hayas triunfado. Muchísimas gracias, Elena. Me estoy emocionando. No sigas porque vamos, voy a echar aquí la lagripita, ya verás. Y los que bebemos vino decimos siempre la verdad. Un beso enorme. Igualmente un placer. Y nos vemos en los restaurantes, ya verás. Nos vemos. Chao. 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 Chao.